Nos vamos a ir directamente a Punta Arenas, allá se encuentra nuestro corresponsal y periodista, que le damos la bienvenida al día de hoy a Mario Álvarez. ¿Cómo estás Mario? Bienvenido. ¿Cómo estás Matías? Qué gusto saludarte. Un poco helado, sí. No tengo la pinta de Pato Vera, pero algo se hace. Sí, está bien helado, gracias por la invitación, un abrazo grande a todo el equipo que está por ahí. Y espero que tengan un lindo retorno para este fin de semana, que se viene distinto, ¿no? Porque no va a haber toque de queda, qué sé yo, y por ahí nadie sabe lo que vaya a suceder. Pero bueno, está bien helado aquí en Punta Arenas, la verdad, 6 grados la temperatura, una máxima de 8 y está bastante friolento el clima. Claro que sí, bueno, típico del sur. La magia del sur, dicen por ahí, aún así tienes un tremendo paisaje detrás tuyo, Mario, una postal maravillosa desde Punta Arenas. Mira, de hecho, hablando de ese paisaje, les voy a mostrar un segundito nomás para que lo vean. Bueno, este es una de las mayores postales, yo diría que la más importante de Punta Arenas, que es el Cerro de la Cruz. Ustedes acá pueden ver, básicamente, en la pantalla, el Estrecho de Magallanes, que es mundialmente conocido, ¿no? Donde se dice que se descubrió Chile, qué sé yo, en el año 1520. Ah, un poquito de historia para no estar. Había que aprenderse los libros de historia y, bueno, básicamente aquí se ve toda la ciudad. Y acá es donde la gente se saca las fotos, qué sé yo, y vienen muchos turistas a este lugar. Pero era lo que les quería mostrar esta mañana para que vayan conociendo un poco la ciudad. Hermoso, Mario, más a los que no tenemos la oportunidad, ¿cierto?, de conocer la ciudad, verlo por último, por imágenes. Oye, en vivo y en directo ya nos acerca un poquito, así que felices de que estés con nosotros, Mario, en este día. Bueno, queremos conversar de cómo está la región viviendo todo lo que es la pandemia. Supimos por ahí, ¿cierto?, que los casos se mantienen de igual manera, a la baja, por lo menos, en la región. Y, además, ¿cómo se preparan los locatarios para este fin de semana sin toque de queda? Sí, tú bien lo dices. Bueno, a mí me ha tocado vivir un poco la pandemia desde las dos partes, ¿no? Yo los fines de semana pongo música, soy DJ, y estuvimos harto tiempo sin poner música. Y de a poquito se fue dando esto, a lo mismo que esta noticia del fin de semana. No sé si es un alivio, porque yo estaba muy acostumbrado a terminar de trabajar a las 12 de la noche, y a las 12 me iba a estar en la casa. Claro, y ahora hay que estar hasta las 5 de la mañana. Está complicado, vamos a tener que renovar la música. Oye, y renovar el contrato también, Mario, ¿cómo vamos a ir? No tiene que ser lo mismo, pues tiene que hablarlo desde ya. Ya lo conversamos, ya. Ah, ya, muy bien. Si no, no vale la pena. Si no, no vale la pena. Pero no, no, yo me imagino que mucha gente estaba esperando esto, y lo que dices tú tiene mucho que ver, porque, claro, los casos de Magallanes fueron bastantes, hacia harto tiempo atrás. Yo me acuerdo del año pasado, cuando recién estaba conociéndose un poco más de la enfermedad, había 100, incluso en un momento tuvieron más de 200 casos, y hoy en día, según la última cifra, que es la que hubo en la mañana, bueno, la que entregaron ayer, porque dentro de un ratito más va el conteo del día de ayer, porque va esto desfasado. No lo ha entregado salud, pero el último conteo habla de 5 casos activos y un caso nuevo de COVID en la región de Magallanes. O sea, estamos hablando de una cifra bastante baja, y ha ido en baja. Han habido días donde hay una persona contagiada, dos personas contagiadas, 6 casos activos, 5, y, bueno, a medida que esta gente se va sanando, obviamente va bajando la cifra. Y esto habla mucho de, yo diría, de lo bueno que ha tenido la región de Magallanes en relación a otras regiones donde tú, por ejemplo, para venir a Punta Arenas o para llegar a la región, tienes que tener tu PCR negativo. Si no lo tienes, tienes que hacer tu cuarentena obligatoria. O sea, básicamente es como llegar a un país, digamos. Claro. Es como lo que tiene que hacer el turista, digamos, extranjero, o el chileno extranjero en este caso, que vuelve al país. Es la misma situación. Entonces yo creo que esa situación ha sido lo que ha ido mejorando un poco esta baja. ¿Dónde te piden el PCR negativo? ¿En el aeropuerto y también en el terminal de buses? ¿Hay una entrada controlada? ¿Si es que uno va en auto? ¿Cómo verifican que cada una de las personas que llegan estén con PCR negativo? Bueno, básicamente tú llegas porque, bueno, yo no he tenido la oportunidad. Bueno, viajé en enero. De hecho, con Santiago me enfermé de COVID allá. Y tuve que estar en un hotel sanitario. Cuando volví, claramente yo como había tenido, tú sabes que la gente que ha tenido COVID de repente puede aparecer con más veces positivo. Pasa harto tiempo en que el virus desaparezca. Y en ese caso en particular, cuando yo llegué había un control exhaustivo. O sea, tú llegas al aeropuerto y automáticamente te piden los papeles. Si no, tienes que irte, digamos, a hacer tu cuarentena. Yo tuve la suerte de, bueno, presentar el certificado y decir, bueno, yo lo tuve hace poquito, vengo saliendo. Por lo tanto, si me hago un PCR probablemente voy a salir positivo. Pero lo cierto es que, claro, el control está en el aeropuerto. Y ahí es donde generalmente se hace, digamos, la derivación a la casa, qué sé yo. Pero toda la gente lo hace. O sea, la gente que viaja también tiene que presentar este en el aeropuerto donde viaja también. Ahora, ¿qué ha pasado? Que, bueno, ha pasado en estos casos donde han habido personas que han viajado. Por ejemplo, hubo un caso hace un tiempo atrás de una persona que estuvo positiva, que de hecho estaba con la enfermedad, viajó y eso generó bastante polémica porque no hubo un control, digamos. Pero son situaciones que al menos, desde mi punto de vista, han sido al menos un poco aisladas. Pero lo cierto es que se ha mantenido bastante bien la pandemia aquí. Ahora, ¿qué va a pasar cuando se abran las fronteras, cuando empiece el turismo un poco más regular? Esa es la pregunta que tenemos todos. Exacto. Bueno, por eso la invitación es a autocuidar, ¿no es cierto? Más allá de lo que nos digan las autoridades, más allá de que la cifra vaya subiendo, bajando, que esté inestable. Tenemos que seguirnos cuidando sí o sí, no queda de otra. Exactamente. De hecho, la gente acá ha sido bastante, yo te diría que ha sido bastante respetuosa en el buen sentido de la palabra, ¿no? Porque, bueno, el toque de queda, sabes que hay gente que obviamente hace sus fiestas, qué sé yo. Uno tampoco puede meterse tanto en la vida privada. Básicamente, la autoridad lo que hace es acomodar la recomendación y, bueno, si no tendrás que exponerte, digamos, a los sumarios sanitarios, etcétera. Pero la verdad es que la región ha ido bastante bien. Yo tengo buena, digamos, estoy bastante positivo en relación a lo que pase más adelante porque me imagino que este fin de semana va a ser la puesta en marcha de quizás un plan piloto, diría yo. Porque la región también ha sido de los lugares pioneros, al menos, en las imágenes que estamos viendo. Yo recuerdo que hace algunos meses atrás, cuando recién partió esta nueva forma de salir, qué sé yo, Magallanes fue de los lugares pilotos, ¿no? Donde se podía salir, donde se podía, digamos, tomarse un trago, pasarlo bien con la familia, salir a comer algo. Y la verdad es que no hubo mucho problema y la gente estaba bastante acostumbrada a esta nueva forma de salir, ¿no? De, bueno, de estar con tu pase de movilidad, de llegar a un lugar donde vas a tener que salir. Si quieres ir al baño vas a tener que ir. Necesito con la mascarilla. Exacto, sí. Yo creo que se ha ido bastante bien. Entonces, están bastante como acostumbrados a lo que venga, Matías. Exacto. Y, bueno, tú me dices que has tenido la posibilidad, ¿cierto?, de vivir desde las dos veredas, la pandemia, la fase, ¿cierto?, por tu rol de DJ también los fines de semana. En el local en el que trabaja o de tus amigos, ¿cierto?, ¿cómo se preparan? ¿Esperan recibir más gente? ¿Van a trabajar desde mañana ya viernes hasta el horario extendido, normal, que conocíamos antes de pandemia? ¿Cómo se está viviendo eso? Sí, yo generalmente toco los viernes y los sábados. Los viernes toco acá en Punta Arenas y los sábados me traslado a Puerto Natales, a un club ahí donde toco, digamos. Y, básicamente, se han ido preparando bastante bien. Yo te diría que, bueno, desde que las imágenes esas son, hace muy pocas semanas, de hecho, hace muy pocos días, de hecho, hay algunas que están ahí. Entonces, se han ido preparando bastante bien, poniendo las mesas en los lugares que corresponde, habiendo una persona que controla todo este tema del pase de movilidad. Entonces, creo que también han tomado un buen rol y, además, otros se han tenido que reinventar totalmente. Otros han tenido que, básicamente, hacer nuevas terrazas. Ha sido bien interesante eso, cómo la gente ha ido, los empresarios gastronómicos han ido generando nuevos espacios. Entonces, de cierta manera, ha sido bien positivo. Y hay algunos que han tenido que, derechamente, renovar completamente sus locales para poder atender. Entonces, de cierta manera, creo que está bien positivo. Y, claro, desde el otro lado de la vereda, lo único negativo es que vamos a tener que renovar la música y vamos a tener que buscar todo lo que está sonando para poder, digamos, estar hasta las 5 de la mañana. Pero, bueno, ya está. Es harto más, sí. Ya no habíamos, quizás, perdí un poco la costumbre, ¿cierto? De tanto rato hasta tan tarde. Así que, a repetir las canciones nomás. Lo que pasa es que ponete en el siguiente caso. En otros países del mundo, en Australia, Nueva Zelanda, he tenido amigos que me han contado, otros amigos DJs, que han ido y que dicen que, bueno, la gente se pone a salir, digamos, a las 7 de la tarde y a las 12 de la noche ya se acabó, ¿cachai? Y eso ha sido súper, yo diría que está muy bueno, ¿cachai? Porque uno está acostumbrado a estar hasta tarde, como es este caso particular. Sí. Hasta un cuarto para las 5, donde se cierran las mesas y ahora estábamos acostumbrados a que un cuarto para las 12 ya, digamos, está cerrando. Entonces, uno se acostumbró a esa rutina y se acostumbró a estar temprano. Debía ser ilegal carreterar esta tarde. Debería ser muy ilegal, la verdad. Debería ser ilegal. ¿Por qué no? Porque es mejor. Imagínate con el juego ahora del calamar, por ejemplo, que están todos pegados con esa serie. Sí. Te vas a carreterar, un cuarto para las 12, te vas para tu casa. Maratón de Netflix. Vas a comprar algo. Para disfrutar, ya las, claro, exactamente. Y a las 2 y media estás viendo el juego del calamar hasta las 3 o 4. Está perfecto, ¿cachai? Es verdad. Pero hay gente que le gusta la guardia esta tarde. Se acabó. Que le gusta, incluso hay gente que después busca el after. Termina a las 5, buscan más carreteras. Y después buscan el after del after, que ese es más peligroso aún. Pero ese ya es con bajón incluido. Pero de todas formas, yo creo que, bueno, es lo positivo y lo negativo, entre comillas. Porque yo sé que hay gente que este fin de semana va a estar complicado porque se van a desatar, ¿cachai? Yo creo que mucha gente... ¿Tú partes mañana, Mario? Va a salir mucho. No, yo parto el viernes, pero tranqui. Porque va a ser muy... Ya hemos conversado con respecto a esto. Va a ser como prácticamente los mismos horarios. Igual ha sido una buena... Fíjate que ese detalle que tú dices tampoco es tan mal. De que, Ana, hemos tenido que... El rubro de los que trabajamos de noche, de repente, o que es como un segundo trabajo. Básicamente es como un COI. Hemos tenido la oportunidad también de poder renovar ciertos, como tú dices, contratos. Aunque todos sabemos que los trabajos de noche son relativamente trabajos como no formales, ¿no? Pero hemos podido conversar con quienes están al tanto y quienes son los dueños de los locales y poder renegociar y poder decir, oye, mira, me parece que en esta situación hay que cobrar de cierta manera, hay que ver de cierta manera esto. Entonces, hay algunos colegas que han podido mejorar su situación, ¿cachai? Hay gente que, por ejemplo, se dedica solo a poner música. Yo lo hago desde los 14 años, pero lo hago más bien como algo... Como un... ¿Te gusta? Como una pasión, hobby. Me gusta hacerlo, ¿cachai? Pero no es mi pega al general. O sea, lo que estamos haciendo ahora es mi trabajo y es lo que me gusta, pero obviamente hemos tenido la oportunidad de poder mejorar ese tipo de cosas y no tan solo ellos, sino también los garzones, muchas personas que han venido al país, por ejemplo, que son extranjeros, que ahora está con todo esto de la... Con todo este fenómeno no migratorio que yo lo celebro porque está bien que venga gente o otras personas a aportar al país, creo que está buenísimo. Y de cierta manera ellos también han tenido la oportunidad de poder ir mejorando su situación salarial y su situación en la región y en el país. Entonces, siento que básicamente esto va a dar una nueva oportunidad a que los protocolos se sigan cumpliendo, pero además se generen nuevos compromisos con los trabajadores. Así es, pues. Bueno, Mario, felices de que hayas estado con nosotros, agradecidos de tu despacho. Y quiero que le de un mensaje a la gente de Magallanes que nos puede estar viendo, cierto, a través de la señal de Movistar en esta mañana, desde las dos veredas, de la vereda del periodista y la vereda también del DJ, que disfruten esta nueva etapa que estamos viviendo. Bueno, desde el periodista, no tomen, desde el DJ, tomen. Mentira, mentira, mentira. No, no. Desde el periodista, desde el periodista, nada, que disfruten el fin de semana, como lo vienen haciendo, pero tener mucho ojo, sobre todo con el tema del alcohol y el manejo. Yo me imagino que va a haber mucho control este fin de semana, bueno, ha habido bastante, pero la idea es que la gente se siga cuidando, ¿no? Yo siento, Matías, que esto podría darse un término pronto. Yo siento que la pandemia ha ido en franco descenso y, de cierta manera, eso es muy positivo. Pero lo cierto es que la gente tiene que seguirse cuidando. Eso no hay manera de que nosotros podamos creer de que esto se acabó, de que esto ya fue. No, al contrario, yo creo que ahora hay que extremar un poquito eso. Y desde el otro lado de la vereda, el fin de semana, por favor, disfrútenlo harto. Con cuidado, eso sí, pero baile lo que pueda bailar, siempre con su mascarilla, con su alcohol gel, pero perréese todo. Lo mejor de todo es que ya no voy a poder tocar Tusa, que ya me tenía aburridísimo. Y yo ahora voy a poder tocar otras canciones que están buenísimas. Así que, nada, a pasarlo bien. Las de TikTok, que tanto le gusta a la gente, ya se los bailes. Sí, la de TikTok. Gracias, Mario, tremendo. Sí, el de Jay Cortés, que ya me tiene aburridísimo. Sí, también. No, no, no más, no va más. No, no más. Claro, Pepas de Farruko, no, tampoco ya como que... No, Pepas ya me tiene como... Pepas, yo ya no sé si es la cerdita Pepa de los dibujos animados o esa Pepa de la discoteca. Pero ya me tiene aburridísimo, ya no más. Hay música buena que podemos escuchar en... No, pero el director nos pone la canción, además. No, por favor. Mario tiene que escucharme aquí en adelante todo el verano. Señor director, Mario tiene que escucharla todo el verano. No, y además que la canción no es mala, pero ya basta. O sea, ya con... Mira, entre Pepa y Marcianeke, ya estoy... Oh, verdad. Pero... Ya estoy, pero aburrísimo. Me gusta Marcianeke, pero ya basta. O sea, ha sido demasiado. Sí, se suele. Sí, vamos a tener que poner algo a lo otro. Se termina el sonido de que hay día malo. Qué buen tema. Aunque... Aunque no nos gustó que estemos cansados, dice. ¿Qué pasa? Salta de baile. Chao, toché de queda. Ya. Gracias, Mario. Tremendo amigo. Mucho éxito. Te mando un abrazo. Que tengan un lindo fin de semana. Igualmente. Mónito fin de. Chao, chao. ¡Gracias!